Bienvenidos estudiantes, sean todos y cada uno de ustedes a una nueva sesión de aprendizaje del espacio curricular de física 4, correspondiente al undécimo grado. El contenido que voy a compartir con ustedes durante esta sesión va a ser sobre el funcionamiento del pararrayos y les saluda cordialmente la profesora Selena Cardona, docente del área de ciencias naturales. Antes de empezar, siempre les recuerdo que por favor tomen todas las medidas de bioseguridad necesarias y que se cuiden en sus casas. Vamos a comenzar. Primero que todo, les voy a dar a conocer lo que van a ser las expectativas del logro. Siempre seguimos hablando de la unidad que va a ser la electricidad. La primera expectativa del logro es, conoce el funcionamiento de un pararrayos y la utilidad del mismo para el ser humano. Y la número 12 es, reconoce cómo se produce un rayo y la diferencia que existe entre relámpago y rayo. Como lo dije anteriormente, el contenido es cómo funciona un pararrayos. Yo creo que aquí en nuestro país no los vemos mucho porque no es bastante... es bastante inusual que se utilicen, ¿verdad? Pero en otros países sí son necesarios. Ahora, antes de hablar de qué es un pararrayos y cómo funciona, pues vamos a empezar conociendo qué es un rayo y cómo se forma. Primero, tenemos una nube, ¿verdad? Esta nube está cargada eléctricamente. ¿Por qué cargas? Pues por cargas negativas, lo que hace que haya un exceso de electrones. Ahora, mientras estas corrientes de aire se van moviendo por lo que es el cielo, como les dije, estas nubees están cargadas eléctricamente de forma negativa, mientras que lo que es la Tierra tiene carga positiva. Ahora, recordando lo que habíamos visto anteriormente, si algo tiene carga positiva y carga negativa, ¿qué va a pasar entre esos cuerpos? Pues se van a traer. Ahora, cuando sucede esta atracción es que se producen lo que se llama rayos. Si la nube está cargada eléctricamente o tiene demasiada carga, este exceso de carga se va a descargar sobre la Tierra. ¿Mediante qué? Mediante un rayo. Y esto sucede pues cuando las nubes empiezan a moverse, ¿verdad? Ahora, para que se produzca un relámpago, por ejemplo, si ya tenemos que estas nubes tienen carga negativa y choca con otra nube que también tiene carga negativa, cuando son cargas iguales, estas cargas se van a repeler. A repeler o al ejercer esta acción ya no se va a formar un rayo, sino que se va a formar un relámpago. Por eso, si hay nubes con exceso de carga, cuando estas se acercan se repelen dando origen a lo que nosotros conocemos como relámpago. Normalmente los rayos tienen una intensidad de 20.000 amperios. Ahora, cuando la nube se descarga lo que es la Tierra, a través de lo que se conoce como rayo, este tiende a caer normalmente puntos altos. Puntos altos como ser árboles, antenas, en este caso puede ser un edificio o incluso pueden ser torres de transmisión. Como ya vimos cómo se produce un rayo, ahora vamos a conocer qué es un pararrayos, quién lo inventó, cuáles fueron sus inicios y como casi todo invento en la física tiene una historia. Pues quien inventó el pararrayo fue una idea de Benjamin Franklin. La historia que relatan es que él estaba volando una cometa y esta cometa, aquí vemos el ejemplo, fue alcanzada por un rayo. Obviamente cuando fue alcanzada por un rayo, ¿qué pasó con la cometa? Esta se calcinó. Entonces Benjamin empezó a preguntarse que por qué sucedió esto. Y si así como la cometa había traído el rayo, si era posible que otros aparatos pudieran también atraerlo. Y esto dio origen pues a la creación o a la invención de lo que fue el pararrayos. El pararrayos ya les, como les dije anteriormente, fue inventado por Benjamin Franklin. Consistía básicamente en un dispositivo de protección de los edificios contra lo que son las cargas eléctricas atmosféricas. Estaba diseñado para atraer la carga y conducirla a lo que es la tierra. Y él inventó el primer pararrayos. Ahí está un ejemplo y bueno, esto fue una, él tuvo la idea de que fuera una barra de hierro de 5 a 10 centímetros de longitud, cuyo extremo superior tenía una punta. Esta punta tenía que ser de cobre o platino. Recuerden que el cobre es un conductor de lo que es la electricidad. Entonces necesitaba algo que pudiera traer la electricidad para que pudiera viajar por todo el aparato. El elemento que se monta, este elemento recuerden que se debe montar en lo que es la parte más alta de un edificio. También consistía de un disipador eléctrico. Este puede ser prolongado del elemento conductor, que sería el que está en la punta, y debe ser anclado al suelo. Recuerden que la tierra va a ser como, va a tener la función del aislante. Tiene como propósito lo que es disipar la descarga eléctrica en la tierra, y de esta manera pues se va a proteger su entorno y también a las personas. Pero ya habíamos visto en sí que es un pararrayos. Tenemos aquí cómo sería, o cómo se instala un pararrayos en lo que es un edificio, ¿verdad? Pues tenemos siempre, recuerden, como les he explicado anteriormente, los pararrayos se ubican en la parte alta de los edificios, y hay un cable que conduce lo que va a ser la descarga a la parte de la tierra, ¿verdad? Y aquí puede haber incluso una varilla. Entonces, un pararrayos es un instrumento cuyo objeto es atraer un rayo ionizado del aire para conducir la descarga hacia dónde? Hacia la tierra, de tal modo que no cause daños a personas o construcciones. Hay dos efectos asociados. Si nosotros recordamos, cuando empieza a llover, vamos a pensar inmediatamente que pues cuando hay una tormenta, que nosotros decimos incluso una tormenta eléctrica, se produce relámpago, ¿verdad? Y también se pueden producir lo que son los truenos, que es lo que a veces da miedo. Ahora, este debe instalarse lo que es por encima de la parte más elevada del edificio o estructura a proteger, y será encargado de lo que es captar y canalizar de forma segura la descarga de rayo a la tierra. Básicamente esto es como funciona un pararrayos. Aquí vamos a conocer cierta información importante de lo que es un pararrayos. Ya vimos que es un sistema de captación, precisa ciertos elementos que son los conductores de bajada, la puesta a tierra y lo que es protección contra sobretensiones. Existen diferentes tipos de pararrayos, o sea, hay unos que se llaman pararrayos con depósito de cebada, están las puntas Franklin y están lo que se llama mallas conductoras. Las puntas Franklin pues sería esta parte de acá que ya lo habíamos visto que cuando Benjamin Franklin inventó eran de cobre, ¿verdad? Y las mallas conductoras que estas son como mallas que van lo que es bajo la tierra. Ahora, ¿cuáles son los efectos que puede tener el rayo? Puede dañar lo que son personas y edificios, puede tener fallos en equipos eléctricos e incluso puede ocasionar incendios. Normalmente en nuestras casas cuando se escuchan rayos, dice apaga el televisor o tapa los espejos incluso. Esas son cuestiones que van pasándose de generación en generación, ¿verdad? Y que eso puede atraer un rayo. Claro, puede haber un fallo también en los equipos eléctricos. Incluso las personas que son pocas, las personas que han recibido un rayo directamente en su cuerpo, pero pueden llegar a morir. Ahora, ¿cómo se instala esto? Todo para rayos debe instalarse conforme a su norma de referencia. O sea, que no solo es de venir e instalarlo en el edificio, sino que se deben hacer estudios. Estudios para saber el tamaño, para saber la ubicación que éste debe tener. Entonces, el funcionamiento en sí del para rayos. Pues el rayo impacta en lo que es el mastil y las cargas van a la tierra a través de un cable que está conectado a una placa. Para poder captar lo que es dicha descarga, los para rayos disponen de una punta y un cuerpo metálico. Esto es para que pueda viajar la descarga que se produce de rayo, que están conectados mediante una red conductora, a un sistema de puesto a tierra de baja impedancia, inferior a lo que son 10, 10 ohmios, en donde se disipa lo que es la descarga de rayo y esto evita que hayan daños. Aquí vemos la parte, tenemos las partes de un rayo, tenemos la varilla metálica, el conductor aéreo y luego tenemos el conductor subterráneo que se pone la puesta de esa tierra. Ahora, una vez que el rayo cae en el para rayos, la electricidad que lleva circula por el cable conductor hacia el terreno, que es la tierra, descargándose sobre el suelo. Ahora, la unión del cable de bajada con el terreno se hace a través de una o varias picas. Estas son varillas metálicas clavadas en el terreno. Esto último se llama sistema de puesta a tierra. Vean, aquí tenemos las mallas que les mencionaba anteriormente y está el pico a tierra. Todas deben ubicarse en lo que es la tierra para que se pueda descargar sobre esta. En este video vamos a ver cómo una persona es afectada por un rayo. Como les decía anteriormente, las personas que ha pasado esto, lo cual es un fenómeno bastante inusual, no todas mueren, pero sí quedan efectos secundarios. Les voy a poner el video. No tienen audio, ahí se ve. Vean, él no muere, ¿verdad? Pero para que una persona muera solo es un 10%, ¿verdad? Pero sí pueden quedar secuelas. Secuelas como algún fallo motriz, incluso puede afectar a la parte del cerebro. ¿Y por qué una persona puede morir porque le caiga prácticamente un rayo es debido a que puede sufrir un paro cardíaco? Pero esto tal vez solo ha sucedido uno o entre tres millones. Es bastante, es poco inusual este fenómeno. A ver, con esto llegamos al final. Espero haya quedado claro cómo funciona el pararrayo, cuál es en sí su utilidad. Como les digo, aquí en nuestro país no se utiliza. Normalmente en Estados Unidos más que todo sí. Entonces para esto ustedes van a realizar dos actividades. La actividad número uno es que van a elaborar una infografía sobre el pararrayo. Ahora, ¿qué es una infografía? Pues la infografía es una combinación de lo que son imágenes, pueden ser sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos. Y número dos va a investigar los efectos secundarios que sufren las personas cuando son afectadas por un rayo. Bueno jóvenes, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Es un placer compartir con ustedes este espacio y nos vemos hasta la próxima.